Iax, Madame, por favor. Gracias, Peter. Doña Nelly. Gracias. Permiso. Puedes retirarte. Retiradé, Peter. La mía es más grande, es más distinguida. Obviamente. Bueno, Nelly, salud por nuestras familias. Salud. Salud. Por Dios, Francisca. ¿Qué tal se deshaza? Ya, Nelly, empújatelo rápido. Al toque para. Seguí volteado. Vamos. Pasos, madre. Lenguaje canero. Ay, está fuerte, ¿ah? No, soy Lugia. Segundo movimiento. Ahí va. Se le acompañamos. Ya, ok. ¿Es pecho? No. ¿Qué? ¿Dembrado? ¿Qué es el estómaco? ¿Cuál es el secreto del coñazo? Yo he hecho una copa llena de agua. Con color. ¿Qué? ¿Agua con qué? Con color. Yo digo que con... ¿Pepsi? Es aguita con... Ah, con pepsi. Pepsi. ¿En serio? En serio. Los restos ocho años me han engañado. Exacto. No solamente a ti. A todos. Ah, Pipo. Más tragos. Lo siento. ¿Qué cosa? ¿Cómo que lo sientes? Haz lo que mi amiga te ha pedido. Sí, 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 sí. Un momentito, un momentito. Amiga, no. Jamás. Bueno, haz lo que mi enemiga te ha pedido y tráenos más tragos. Así está mejor. Pipo, obedece a tu patrona y tráete más tragos y algo para explicar. Enseguida. Ya te fuiste ya. Chau. 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 Gracias.